... Vamos a presentar ustedes para disfrutar de una de esas canciones que hablan de una parte de la isla de Cuba, Cien Fuegos. Para interpretarlo aquí está Virgilio Valdés. Virgilio Valdés 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 el molero. Pero ahora vamos al otro tren, del molero a una rumba. Para interpretarla, una mujer que durante 15 años fue estrella del cabaret Tropicana, el más gran y lujoso cabaret de nuestro país, al que llamamos un paraíso bajo las estrellas. Aquí tenemos entonces a una estrella bajo el paraíso de este local, Mayda Michi Carta Linda Habanera. Gracias. Cuando yo llego a la rumba Habanera dicen todos qué linda pie que te conmigo quieres gozar para saborear el sol de cómo viene que esta bola está en casera la venera todo el mundo pura ramela y a la rumba va entonar para saborear el sol de cómo viene ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡A la rumba! ¡Viva la mano! ¡Oleco! ¡Liando de dentro! ¡Baita rumba y cuantos con sus brazos! ¡A la rumba! ¡Viva la mano! ¡Adiós! ¡A la rumba! ¡Oleco! ¡Liando de dentro! ¡Maaaaay! La bandera del hielo, la cabina se levantó La bandera del hielo, la lupa, la lupa, la lupa Con el mundo entero, de la soledad soy yo La bandera del hielo, eso ¡Así va a ser la bandera del hielo! La bandera del hielo, la cabina se levantó La bandera del hielo, la cabina se levantó Dios Celeste Mendoza, con su ropa y su agua roja, la bendición salió cruz, que lleva el aire en Chambón, la bendición salió cruz, que lleva el aire en Chambón, la bendición salió cruz, que lleva el aire en Chambón, la bendición salió cruz, que lleva el aire en Chambón, la bendición salió cruz, que lleva el aire en Chambón, la bendición salió cruz, que lleva el aire en Chambón, la bendición salió cruz, que lleva el aire en Chambón, voy a presentar a continuación a una de esas voces que son imprescindibles cuando se habla de las voces de Cuba, Alguien que afro-cuban al estar lo llamó para formar filas Formó filas también de cubanismo Pero además agrupaciones como Adalberto Álvarez y Susón Lo llamaron para dar el sello de su identidad Estuvo con Chapotí, Pulí, con esa orquesta morable del pueblo Y legendario del Guajerito no podía perderse la oportunidad De tener entre nosotros a este señor Félix Valoy Gracias, buenas noches Gracias Ahí ¡Gracias! ¡Felix! ¡Sobazo! ¡Ah! ¡Felix! 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 ¡Fuega! ¡Camina! ¡Ay, entiendo la ruta! Solo quimbo, 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 quimbo. Solo quimbo, 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 quimbo... ¡Que rico! ¡Que rico! Mi compañero negra, no tengo él tampoco. Quimbo, que no hay nada para yo que acerpeque... Ohhhh!!!! Para Dios, para el Señor y va! Para Dios, para el Señor y va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Señora, le contaré ¡Vivo amor! Lo que a mí me sucedió ¡Vivo amor! En su casa me pasé yo ¡Vivo amor! Me tocó una perra una vez ¡Vivo amor! Resulta que me encontré ¡Vivo amor! Amombrerando la tierra ¡Vivo amor! En la frente a una sierra ¡Vivo amor! Cierra en ese resmavera ¡Vivo amor! Y yo no sé de qué manera paisano ¡Vivo amor! Saltó y me mordió una perra ¡Vivo amor! El hombre dejó anteyer ¡Vivo amor! Para curarme la herida ¡Vivo amor! En el limón se me olvida ¡Vivo amor! ¡Vivo amor! Y me pongo a hablar con él ¡Vivo amor! Luego me invitó a comer ¡Vivo amor! ¡Vivo amor! Jerez y al lado de la tierra ¡Vivo amor! Y yo no sé de qué manera compadre ¡Vivo amor! ¡Vivo amor! ¡Vivo amor! ¡Vivo amor! El hombre cogió una tranca ¡Vivo amor! Cogió un escobo a la vieja ¡Vivo amor! ¡Vivo amor! Me daba un palo a la vera compadre ¡Vivo amor! Que por poco me la arranca ¡Vivo amor! ¡Vivo amor! Yo pensé correr día franca ¡Vivo amor! Y la puerta se me cierra ¡Vivo amor! Luego yo viéndome guerra ¡Vivo amor! ¡Vivo amor! Luego yo viéndome guerra Me iba fuera mi salvación Me metí en un cajón paisano Y me volteaba a lograrle la pena No me iba fuera Perdida la vida ¡Viva amor! Vengan, vengan, vengan. ahora yo te acer� ah ahora yo te acer� ahora yo te acer� Oh yeah, ja, ja Ah, 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 ah Suave Gracias por mi bien, gracias